Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo unboxing, se trata de Mirror Replicant White Snow Edition para el Playstation 4 Antes de comenzar el unboxing quiero mostrarles parte de mi colección Inicialmente en el año 2010 salió por primera vez Nier para el Playstation 3 y Xbox 360 En Japón decidieron lanzar este juego en dos versiones Una para el Playstation 3, Nier Replicant, conteniendo un personaje joven en el juego Para la versión de Xbox 360 se llamó Nier Gestalt Este juego contenía un personaje más adulto, más viejo Y para la versión de Estados Unidos, la versión americana del juego Solamente se llamó Nier Que contenía básicamente la versión Nier Gestalt Que es la versión japonesa con el personaje adulto Nosotros en América nunca tuvimos la versión Nier Replicant con el personaje joven Tuvieron que pasar 11 años para que recién Square Enix lance esta edición remasterizada del juego Llamada Nier Replicant y le agregaron el nombre Versión 1.22474487139 Tres puntos suspensivos Esta versión es la versión remasterizada de ese juego Que nunca llegó a nuestro continente Luego del 2010, en el año 2017, lanzaron la secuela de ese juego del 2010 Llamada Nier Automata Este juego fue espectacular Fue juego del año en aquel año 2017 Me encantó bastante Este sí se los recomiendo Es un juegazo, es un excelente juego Como pueden ver, esta es la versión Black Box Edition Lanzada aquel año 2017 Acá la tengo, es parte de mi colección Solamente fue disponible en la tienda Square Enix Aquí en los Estados Unidos Por ese website En la tienda digital lo podías preordenar Y fue muy, muy limitado Luego, en el año 2018 Salió esta versión de Nier Automata para el Xbox One Llamada Nier Automata Become As God Edition Este juego fue solamente digital Y fue muy criticado por los coleccionistas Porque nosotros queremos lo físico Pero al parecer Square Enix no quiso tomar chances De que este juego no venda O cosas así Que solamente decidieron lanzarlo en versión digital Y hasta ahora no ha salido una versión física de ese juego para el Xbox One Luego, en el año 2019 Un año después, en febrero del 2019 Salió este juego llamado Nier Automata Game of the Yora Edition Este juego contiene el DLC del juego No esta expansión Y también otros contenidos extra del juego Diría yo que es la versión completa Si es que la quieres jugar completamente Esta es la versión que tienes que comprar La versión Game of the Yora Edition Que por cierto, la versión de Xbox Become As God Edition También viene con los DLCs Y es la versión completa del juego Luego, tuvieron que pasar dos años después Después del 2019, 2021 Ahora que acaba de salir ese juego Nier Replicant Y esta es la versión Snow White Edition Esta es la versión remasterizada del juego De aquel juego que salió en el 2010 Llamado Nier Que llegó a nuestro continente como Nier Y pues ahora voy a hacer el unboxing De ese grandioso juego Y espero que lo disfruten Aquí es el juego original, Nier Este juego fue lanzado en los Estados Unidos Para el Playstation 3 y Xbox 360 Yo lo tengo para el Playstation 3 Como pueden ver, este juego original Vino a los Estados Unidos Con el personaje más viejo Como pueden ver, la portada Vamos a checar la parte de atrás Nothing is as it seems Nada es como parece Eso es lo que dice aquí Podemos ver aquí el personaje Y pues, como antiguamente No había 4K Ni alta resolución Este juego solamente va hasta 7020p Que es considerado también alta resolución Pero no tanto como 1080p Aquí está el panfleto Con el que viene Estos bucles que Solían venir en los juegos Anteriormente Y pues que los extraño Porque ahora en la nueva Generación de videojuegos Ya no vienen Todo es electrónico Y aquí está finalmente el juego Es un Blu-ray Y si no lo han jugado Se los recomiendo Es un buen juego Me gustó Y aquí Les dejo el juego Remasterizado Nier Replicant Aquí está la caja del juego Con la edición White Snow Edition Para el Playstation 4 Podemos observar aquí En la portada de la caja A Nier Emile Y Kane Aquí sentados En este Paisaje Que está Muy chévere Me encanta Soy muy emocionado Por jugar este juego Vamos a checar Los lados de la caja Podemos observar aquí En este lado Nier Replicant White Snow Edition Esa edición de colección Que está espectacular Podemos ver aquí En la parte de atrás De la caja Observemos Este lenguaje Del juego Y en la parte de abajo Nier Replicant White Snow Edition Creo que quiere decir eso En el lenguaje del juego Acá dice que si el sello O el plástico Está roto No va a haber una devolución No pienso devolver mi juego Y pues acá vamos a ver Precauciones Y un código Que no sé exactamente Qué es Este código de aquí Quizás es el modelo De la caja del juego De esta edición De coleccionista Y en el otro lado Podemos observar Nier Replicant White Snow Edition Otra vez Y en la parte de abajo Vamos a ver Qué encontramos En la parte de abajo Pues no hay absolutamente nada En la parte de arriba Podemos observar Pues que Ya abrí La caja del juego Con mucho cuidado Abrí esto Y pues vamos a abrirla Y vamos a ver Cuál es el contenido Dentro de esta caja Lunar Tear Collector's Box Así es como la llaman Vamos a abrirla Y vamos a ver Cuál es su contenido Primero podemos observar Que viene con este Steelbook Excelente Me encantan Los Steelbook Y este Es uno especial Porque solamente Está disponible Mediante esta edición De coleccionista White Snow Edition Observen aquí A Nier Muy chévere Vamos a checar La parte del lado Como pueden ver Dice Nier Replicant Versión 1.22474487139 Puntos suspensivos Excelente Chequemos la parte de atrás Observen Nier Replicant Con la versión Me encantan Los Steelbook Y este va a ser Muy coleccionable Observen la parte De adentro Del Steelbook Como pueden ver Tiene también Arte Dentro del Steelbook Como pueden ver Aquí adentro Excelente Vamos a ponerlo De regreso Y vamos a ver Que más viene En esta edición De coleccionista Esto de aquí Es El Special Soundtrack Vamos a ver Cómo es que viene Este Special Soundtrack Es de este lado Y abramoslo Miren Observen Primero Acá vienen Algunas letras De El juego En idioma Del juego No sé exactamente Lo que dice Pero Hay algo ahí Aquí Observen Wizz Edition Ese es el Soundtrack Del juego Como pueden ver Acá es El disco número 1 Su contenido El disco número 2 Su contenido El 1 Le llaman Another Edit Version Y el 2 Wizz Edition Arrangement Podemos ver aquí La siguiente página El compositor Que se llama Keichi Okabe Y en la siguiente página Toda la música Está producida Por Keichi Okabe Muy chévere Excelente Near Replicant Este de aquí Tiene un excelente soundtrack Me encanta Una excelente música Acá es el disco Aquí es el disco Número 1 Y aquí es el disco Número 2 Al igual que Near Automata También Su música Me encantó Y creo que eso Es algo importante Cuando se trata De un buen juego La música La música ayuda bastante Para que ese juego Se pueda jugar con Con más emoción Más intensidad Aquí tenemos Esto es Los Grey Marine Pin Set Así es como le llaman Abramos la caja Vamos a ver Qué es lo que viene Acá en el Pin Set Viene con este Papel Panfleto Que es una advertencia Que es para niños De mayores de 15 años Aquí está Y vienen Diferentes idiomas Vamos a ver Si la podemos abrir Un poco más Ahí está Viene en inglés En japonés En chino Parece que francés Pongamos de un lado Y vamos a ver Qué es lo que viene aquí Ahí está White Snow Edition Y veamos Qué es lo que viene aquí Retiremos esto Y wow Observen eso Los pines Se ven excelentes Me encantan Miren Vamos a sacarlos Para que lo chequen Ahí está el primero Observen Se ve de muy buena calidad Por cierto Y está muy pesado Bastante pesado Aquí está el segundo También bastante pesado Y está muy bien detallado Me encanta Y pues para retirar esto Tienes que mover esto Así Hacia abajo Y pues esto finalmente sale Si no me equivoco Era así Ahí está Y pues lo pones de regreso Y giras esto Y giras esto Para asegurarlo Ahí está Excelente Y el último Podemos verlo Ahí está Muy chévere Me encanta Va a ser parte De la colección Lo voy a mantener ahí Dentro de su caja Pongámoslo de regreso Y esto Es El Script Set Podemos ver aquí Los diferentes tipos De script Son un total De Siete Con los que viene aquí Y aquí en la parte De atrás Podemos ver que dice Script Collection Near Replicant Aquí está el guión Vamos a abrirlo Y vamos a ver Cuál es su contenido Saquémoslo de la caja Como pueden ver Lo abrí con mucho cuidado Pongamos la caja A un lado Y pongamos Estos de aquí también A un lado Voy a sacar Uno por uno El primero Va a ser este Este es el English Voice Over Script Main A Before Dash One Esto es El guión Del juego ¿No? Esta es de la parte Principal A Como pueden ver Va a ser imposible De mostrarles Cada página Pero Al menos voy a abrirlo Y mostrarles Algunas de las páginas Para que puedan ver Cómo es Cómo se ve Pues este Este guión Que Square Enix Lo hizo disponible En esta edición De coleccionista White Snow Edition Como pueden ver Está muy chévere Es la primera vez Que veo Que hacen disponible El guión Del juego En Una edición De coleccionista Nunca había visto Algo así Aquí está el primero En la parte de atrás No hay nada Y vamos a seguir El siguiente Es este aquí Que dice Near Replicant English Voice Over Script Main A Before Dash Two Vamos a abrirlo Y pues pueden ver ahí Más Guiones Del Del juego No Esta es la segunda parte De Main A Ahí está Chévere Parte de atrás No hay nada Me hubiera encantado Que haya venido Con Con Este Cubridor De Grueso De tapadura Vino con solamente Papel Pero aún así Se ve Buena calidad Vamos a ver el siguiente Este aquí Si está bien grueso Y este es Near Replicant English Voice Over Script Main B After Dash One Vamos a abrirlo Vamos a ver Algunas páginas Como pueden ver Ahí Hay interacción Entre Near Y Wiz Emil Y otros personajes Del juego Chévere No Este juego Que Pues Ya Tiene un excelente Soundtrack Muy buena música Y pues ahora Con El guión Estoy muy ansioso De De jugarlo Luego de ver Este Esta edición Muy chévere Aquí está Near Replicant English Voice Over Script Main B After Dash Two Podemos abrirlo Y vamos a ver Más acerca De El Juego Aquí está Ojalá que sea Nominado A juego del año Porque Near Automata Fue un excelente Juego Creo que Debió haber ganado Como juego del año Fue muy muy bueno Pero pues estaba Compitiendo con otros Grandes juegos También en aquella época Aquí está El siguiente Near Replicant English Voice Over Script Subquest One Vamos a abrirlo Y este también está muy grueso Probablemente pase las 100 páginas Y si 203 páginas Pasó las 200 páginas Está muy muy inmenso Y aquí está el siguiente Este es Near Replicant English Voice Over Script Subquest Two Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Este sí está bien pequeño Este tiene Vamos a ver cuántas Tiene unas cuantas páginas en blanco al final Y pues al parecer la última es esta 81 páginas Y finalmente el último De los siete Este es English Voice Over Script Other Vamos a abrirlo Esta Vamos a ver cuántas páginas tiene este Tiene 75 páginas Pongámoslo de regreso También quiero mencionar que el bono de preorden Para esta versión de Playstation 4 Vino con el tema dinámico Un set de avatar Y un mini digital soundtrack La versión de Xbox One Solamente vino con el mini digital soundtrack Aquí está el juego Near Replicant Playstation 4 Aquí está categorizado M Square Enix Vamos a checar la parte de atrás del juego En donde podemos encontrar más información A Tale of Love and Despair Vamos a ver aquí Que es para un jugador Se requiere un mínimo de 26 GB Compatible con el DualShock 4 Esta es la versión norteamericana La NTSC Acá está el código de barra Categorizado M Y ahora abramos el juego Y veamos cuál es su contenido Podemos ver aquí Algunos Panfletos con el que viene este juego Podemos ver acá El primero es 25 puntos Para los miembros De El Square Enix En el website Van a poder Usar ese código Y van a poder Obtener 25 puntos Para que puedan canjearlo En Merchandise Y productos que tienen disponibles Ahí En su website Luego viene con Esta propaganda De este juego Que dice que es gratuito Que hay un demo gratuito Balan Wonderworld Abramos esto Y podemos ver Más información Más propaganda De juegos Que están disponibles De Square Enix Y luego Aquí Podemos ver Nier Automata Play Arts Este juego De Nier Automata Es Son figurines Son Estatuas Y algunos Tipos de Mercadería De Figuras Que están disponibles En el website De Square Enix Como pueden ver Tienen una gran variedad De personajes De Nier Automata Y Nier Replicant Acá podemos ver Que es todo Por este panfleto Y luego Esto es Una Un panfleto De información De la garantía De este juego Vamos a abrirlo Vamos a ver Que más hay Aquí adentro Ahí está Podemos observar No sé si la cámara Me ayude A enfocar Todo Pero básicamente Esto es Todo lo que viene Aquí En este panfleto Con la información De La garantía Y finalmente Aquí está el juego Nier Replicant Como pueden ver Está Excelente Me encanta Ah Y me olvidaba Este juego Viene con Una doble portada Observen aquí Pueden ver La portada De atrás O sea que Pueden Revertir la portada Para que Lo puedan ver De otra manera Si no quieren No les gusta Esta portada Le pueden poner La portada De atrás Que también Está muy chévere Esto ha sido Todo por este Unboxing Espero que les haya gustado Ya saben que Si les gustó Déjenme un like Y no se olviden Suscribirse al canal Para muchos más Unboxings De estas ediciones De coleccionista Ediciones especiales Y los mejores juegos También Si tienen alguna pregunta Déjenmelo saber En los comentarios Y trataré de responderles En la brevedad posible He dejado el link De mis redes En la descripción De este video Para que me sigan Porque la próxima semana Estaré haciendo streaming En Twitch En Facebook Y también en Youtube Para poder interactuar Con ustedes Ya saben que La próxima semana Es la salida De Resident Evil Village Y estaré haciendo El streaming Estoy esperando Que me lleguen Algunas cosas Para afinar Y darles La mejor calidad En mis streamings Poder interactuar Con ustedes Y hacer muchas más cosas Cuídense mucho Voy a disfrutar De mi juego Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!